¡Fuerte el aplauso para recibirnos! ¡Señores! ¡Eva muy buena! ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! ¡Dali campeón! ¡Dali campeón! ¡Dali campeón! ¡Dali campeón! Y eso, esta ovación yo entiendo desmedida ¿Por qué? Porque yo festejé un solo título en mi carrera No, pero ¿cuántas veces cantaste al otro cuadro? No, muchas veces Pero el único título que tengo yo es Electricidad del automotor El único título lo hice estudiando de noche Porque me gusta mucho la mecánica Me gusta mucho lo que es bujía, platino, condensador, distribuidor Sí, me gusta Me gusta eso, claro ¿Has lucido grandes autos en tu carrera? ¿Viste? El futbolista siempre tiene buenos autos Vemos Ferrari, Lamborghini Autos que de verdad llegan al entrenamiento Y ves, ¿qué autos? Sin hablar demasiado Tampoco contar tanto porque la gente pobrecita en la casa Pero contanos los autos que tuviste Que seguramente... Arranqué con un Rambler ambasador De un tío que me lo prestaba Muy... Muy... Muy gastador Muy tragón Muy tragón Come mucho Es una familia paralela Claro, claro Me revisaban los papeles pensando Que yo mantenía otra familia Una segunda familia Una second life Porque no era la nafta Claro Aparte yo le ponía Yo no pichuleaba No No le ponía la común Porque el auto te pistonea Te fuma Se achancha Claro Yo le ponía la super Con buen empanaje Y sabía lo que comía Vos acelerabas Y era un fin de semana largo Yo me fui a Córdoba En el Rambler Gasté más que Maru Gotana Para el día del niño Mira lo que te digo Mucha guita Claro Bueno, después tuve Hoy tengo un Dodge 1500 Ajá Con GNC ¿Tienes uno o dos? Tengo uno con dos carburadores Que como tener dos Porque es un motor muy nervioso Claro Pero le puse gas Y el que más amé El que más satisfacciones me dio Fue un Dacia Un auto rumano De Europa del Este Un auto muy duro de suspensión Así Pero muy noble Muy gauchito Color Un color que siempre me atrajo Un color Marroncito dulce de leche Hasta que me agarró la piedra Y me quedó dulce de leche Granizado O sea como estaba El campo era un rayador Muy noble Acá sería el Chevette Sería nuestro Exacto Muy noble Muy gaucho Sí Pero se puede decir Que los autos y las mujeres Fueron como tu perdición Sí Yo siempre cito a George Best Un jugador inglés Que le gustaba mucho la noche Tenía más noche que Drácula Que él decía Gasté mucho dinero en bebidas Y mujeres El resto lo despilfarré Claro Y para mí ha sido un norte George El viejo y bueno George Y yo me he dedicado a así Mucha Watt Mucho Añejo doble bélico De huevo Las bebidas Las buenas bebidas Obvio Obvio El séptimo regimiento El Cuba Libre En fin Y el auto Yo le ponía revividor a los neumas No pichuleaba Yo en el auto la ponía toda La ponía toda Que bien Porta equipaje Colita rutera En fin Bien puesto Yo llegaba a un lugar Y ya la gente decía Uh Ever 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 Bueno hay que Por tu trabajo de futbolista Obviamente Tanta carrera Seguramente la gente Te gritaba cosas En la hinchada Lo que sea Viste Eso pasa mucho Yo recuerdo Te cuento una cortita mía Para que vos Para que vos Vayas pensando Eras jugador Si yo jugaba Bueno jugaba Entre casas Yo jugaba de nueve Ajá Así ¿Eras un nueve de marca O un nueve sin gol? Era dos cosas Era dos cosas Era un nueve Pero retrasado Atrás de la mitad de la cancha Casi un cinco Pero la nueve Era un cinco Pero jugaba de nueve Y el técnico El técnico de mi cuadro dijo Juez Sale el nueve Y el juez le dijo ¿Quién entra? Nadie Seguimos así Seguimos así Y mejoraremos ¿Qué te gritaba? Recordame Recordarnos a nosotros Y a la gente Tres o cuatro gritos De cancha Que te acompañen En esta historia Yo tenía Por mi posición Lateral derecho Pegado al alambrado Tenía una contra Que es que la gente Hacía fila Para agredirme Para insultarme Porque vos al nueve Si vos sos escurridizo Medina Que vos te mueves ¿Cómo lo puteás? El tipo se te va Claro En cambio Yo tenía poca movilidad Y pegado al alambrado Estaba así parado Era sin subida Era Entonces era una tentación Ir a putearme Seguro Pasate a nafta Doná los órganos Muerto Gordo por lo menos Gametea la heladera Cuidado ¿Dónde hiciste la pretemporada? En un tenedor libre Mucha agresividad El hincha es muy agresivo Sí Ahí no hay A veces el hincha Es peor que el contrario ¿No? Sí totalmente Porque el hincha No tiene ninguna Viste que el hincha No tiene ningún filtro Claro Vuelca toda su agresividad Con vos que estás ahí Que uno va a dar lo mejor Y encima Hay jugadores Que cuando los insultan Eso pasa mucho En el jugador uruguayo La garra cherrúa Lo motiva Ajá ¿Y a vos qué pasaba? Yo me armaba Yo iba para abajo Vos eras al revés Yo entraba a cuatro puntos y medio Dos gritos Y dos gritos Y yo estaba en dos Ya era una bosa con ribotril Claro Porque me deprimía A ver Pero ¿Se puede decir Que estás retirado? Si surge una nueva propuesta De las canchas sí Pero yo tengo 44 Yo estoy buscando ahora Intenté con el periodismo deportivo Ajá No me fue bien Ah no No me fue bien Porque yo tenía un programa Que invitaba jugadores Y el jugador ¿Qué hace? Te pide un remis Claro Y si vive en provincia No es capital federal Olvidate El remisero es bicho Te clava la estera Te cobra la estera La vida, la vuelta Toda la que yo puse Gané La tuve que poner en remis Y esto no va contra el gremio No va contra el gremio Los remiseros Porque no es mi intención Venir a Uruguay A esta mini gira A ganarme De verdad A granjearme el odio De los remiseros uruguayos Que deben ser combativos Como todo Uruguay Por supuesto Pero después Ahora quiero intentar Con la dirección técnica Es lo que viene ahora ¿Hay propuesta? Seguir Estoy estudiando ofertas Ah mirá De varios supermercados De allá de Dos por uno Agarro todo Porque Facturé menos Que el trapito En la cuadra De Chano Para que ustedes Hacen una idea El cuidador de autos De Chano Pasó un hombre bárbaro Porque ¿Quién va a dejar El auto ahí? Es el terror De los Es el terror De los retrovisores Ever Los futbolistas Bueno Cuentan Retirados O todavía en actividad Cuentan sus números Viste que esto Ahora se habla todo el tiempo De cuántos partidos jugados Cuántos goles Ahora está todo el tema De la efectividad Cuántos pases Completados Viste que se mide todo Y bueno Si bien vos jugaste en otra época Aunque no sos ex jugador Todavía podés llegar a jugar Contanos un poco a la gente Cuáles son tus números Es importante también saber Durante mi carrera Yo tengo Seis mudanzas Tres cambios Tres cambios De aros Porque fundí Varios vehículos 117 partidos 37 rojas directas 74 amonestaciones Un tiro en el palo Del banderín Un despeje fue Agarré mordida Estaba mojada Por el cocido Día de lluvia Estaba envaselinada Tremendo Era como el último tomate cherry Viste el último tomate cherry En la fuente Es un tomate huidizo Tal cual Bueno no lo clavazo Si no Quien lo quiere No te lo comes No no Tal cual Y tengo Bueno Seis veces crucé En mitad de cancha Seis veces en toda la carrera Si Cuatro en jugadas Una buscar las canilleras Que se me habían caído Porque tenía La canillera Yo tenía la media Con el elástico falluto Ah Está vacía Pará Pero como es el elástico falluto Es el elástico Que está vencido Viste Que está gastado Que uno se encariña Con la prenda No le pasa esto A Cristiano Ronaldo Viste el boxer De Cristiano Ronaldo Intecable El elástico Está siempre nuevo En cambio Yo por ahí Me encariño Con un boxer ¿Por qué? Porque me acompañó Una batalla importante Yo digo Con este boxer Aquella vez de visitante En cancha De Silvia Perú Ah Entonces uno Lo atesora El elástico vencido Cayó canillera Y también para hidratarme Con medio naranjú helado Que nos daban No sé si recuerdan Era una naranja así Con forma de naranja Justamente Sí, sí, tal cual Y tenía un piquito Vos cortabas Eso frío con el azúcar Te daba un pico Al torrente sanguíneo Bueno Y por último Dos partidos homenaje Que esto llama la atención Dos Porque hay grandes jugadores Que no han tenido Ni siquiera uno Claro Yo tuve dos Porque el primero salió mal ¿Por? ¿Qué pasó? ¿Cómo? Problemas organizativos ¿Por qué? Yo convoqué a los galancitos Y gente de compañeros de pergamino De Douglas K Yo llamé restos de pergamino Cuando vi los que vinieron Dije no Esto es desperdicio de pergamino No llega ni a restos Y un técnico exigente Que el técnico me probó Antes del partido ¿Cómo te probó Si era tu propio homenaje? Porque no me vio bien ¿Pero es tu propio homenaje? Me vio con sobrepeso Me hizo hacer unos piques largos Me dijo no lo pongo Dijo no ponga medio Claro Por lo menos saludar en el final Claro Quiero llorar Quiero hacer todos los pasos Quiero jugar un tiempo Para cada equipo No, no, no Quiero ganarlo Este partido Porque tengo pica con aquel No, le digo por favor No me puso No Y no jugué Eso fue en el primero Y el segundo salió bien Más o menos Tuve oportunidad de hacer un gol En el penal Que Fantino me hace un penal Engancha mi pierna Yo piso al área Por primera vez en mi vida Y Fantino me engancha Mi pierna hábil Que nunca me acuerdo bien Cuál es Pero creo Creo que es la de este lado Me di cuenta por el reloj La opuesta al reloj La opuesta al reloj Me engancha Caigo Y penal Penal Y es el único gol que hice en mi carrera Mirá Te has Definiste Definiste Me llegaron muchas sensaciones Cuando convertí Es una Para mí hasta ese momento El único sonido Que era música Para mis oídos Era cuando yo Trancaba fuerte ¿Viste cuando vas de atrás Sin pelota? Que la hinchada hace ¡Uh! ¿Viste que hay como ¿Qué pasó? ¿Cómo hace eso? Claro Por eso estoy en contra del VAR Porque el VAR Es una tecnología Para aquellos que no son futboleros Es una tecnología Que sirve Para ver si hubo falta o no Un full mío No necesitaba ningún tipo de tecnología Se veía desde otra Desde otro planeta Se veía Desde un satélite ruso ¿Qué me venís a mí? Por supuesto Un satélite ruso Sergué y le decía a Vladimir ¡Uy! Sin pelota Le decían en ruso Que yo no hablo Claro O sea que Aplicarle el VAR A un full mío Es como aplicarle un microscopio A un repasador De roticería Para saber si está sucio No, no hace falta Es estéril No hace falta Si yo entro Y veo que está sucio ¿Pero hay alguna entrada Así fuerte Que te arrepientes De haberla hecho? Sí Llegué tarde Dos minutos Parece que no Pero dos minutos Tarde que llegué Es letal Pero es un montón Sí Es un montón Depende Abajo del agua Pero en el fútbol No es nada Si vos estás en una fila Dos minutos Pero en una fila Medina Si vos estás en una fila Esperando Seis horas para algo Para un trámite Dos minutos no es nada No es nada Mínimo Tal cual Viste que dicen La existencia del ser humano En la historia de la tierra Es como que llegó El ser humano llegó A las 12 menos Cuarto Del 31 de diciembre Nosotros llegamos al planeta Como para la cena De fin de año Con un pitel toné Así llegamos nosotros ¿Cómo crees que salga esto? No puede ser muy bien Bueno, llegué tarde Y rompí unos cruzados No Y la gente Era el sorteo No era el partido Estaba en el sorteo ¿Cómo el sorteo? Todavía no Pará, pará Pero es verdad que Hay técnicos Que te contrataban Por la movilidad Que vos tenías Yo debutó Cuando a mí no me conocían mucho Yo debutó Por mi movilidad Me dijo el técnico Mire, el fin de semana Jugamos de visitante En Pablo Podesta Que es lejos Provincia de Buenos Aires Y lo vi Usted en la semana Me dice Me gusta Usted tiene movilidad Lo voy a poner Y yo tenía un Rambler Ese Rambler que mencioné ¿Debutaste me imagino? Claro 17 años Debuté en la tercera De Ferro con 27 años Con forma duro Te tomaste tu tiempo El técnico no me quería apurar Dijo hay que llevarlo despacio A este botija Hay que llevarlo despacio Seguro, despacio Tranquilo ¿Y cómo fue entonces? No, bueno Y entonces el Rambler Tenía buena capacidad En esa época No había cinturones de seguridad No había ningún control Yo cargaba a casi 8 jugadores En el Rambler Y atrás iba a la utilería Entonces ya con mi Rambler Más Dos, dos, un 504 Y un Fiat despacio Más o menos movilizado Todo el equipo Entonces me puso Me dieron la 4 Por mi movilidad ¿Y llegaste a marcar a Pelé? Sí ¿Sí? Marqué a Pelé Me da un poco de pudor ¿Verdad? No, con tal No No, no Las cosas Si tenemos Si tenemos de verdad Generacional Absolutamente Tenemos un equipo Marqué a Pelé En Brasil En un hotel Yo llegué de Luna de Miel Había viajado en micro Viste que es muy largo el viaje El viaje en micro Tenés que ir con un marcador Porque Cuando llegás Claro Y yo llegué Yo ya me puse los botines Pensando que por eso No me hago un picado en la playa Ya me puse los tapones de aluminio Yo llegué preparado Para la playa Los intercambiables Los intercambiables Puse los altos Digo Si armo un picado en la playa Uno me llevo Claro Porque el brasileño Es muy de gastarte Si Más en la playa Y de local Que la llevan por el aire Y vos La lena te come piernas La lena es como el pasto alto Yo me come piernas Claro ¿Ves? Y me puse los tapones Y cuando bajo Estaba Pelé En el hotel Con el Santos Y le digo a Mabel Mi esposa Que estábamos Blumen de Miel Digo Dame la sobaquera Yo tenía la sobaquera Con toda la documentación La sobaquera La sobaquera Exacto Lleva la sobaquera Con toda la documentación No había En ese momento No había Paso sanitario Pero uno tenía que tener El viaje La bucha del hotel Toda la documentación En regla Libreta de casamiento Todo como tiene Todo Un espiral Con el mosquito El mosquito El mosquito en Brasil Te encara Se te Se te Se te Se te para de manos Se te para de manos No Se te para de manos Se hace la de Cristorú Así Claro Un rincito Se te hace la de Gatti Se viene así Y no Y bueno Y lo veo a Pelé Y le digo Que me firme la carterita Entonces agarré Ese lápiz Para las correcciones Ese lápiz blanco No quiero dar marcas Porque tengo miedo Que no Sí, un corrector Corrector se llama Blanco Y resbalo Con el de aluminio Ay no Resbalo y le caigo a Pelé Y lo marco Le marco con el liquid paper Que lo dije al final Le marco el rostro Ropa toda la ropa Me puteo en arameo ¿Cómo estaba Pelé? Edson ¿Sabés cómo estaba? Caliente como cenicero de bingo No ¿Y de acá ¿Has jugado con algún O has tenido Algún jugador uruguayo Donde has tenido que marcarlo fuerte? Mirá Acá Acá en Argentina Hemos compartido con muchísimos Uruguayos Programas Programas de televisión Entrevistas Fútboleras A Francescoli Por ejemplo Nunca lo Nunca lo pude marcar Ajá Francescoli no Por un tema generacional Porque Él es un poco más joven que yo No llegué a marcarlo Pero sí Bueno Cachavacha Forlán Mira Sí Al chino Recovan En un partido ¿También? Al chino sí Al chino Lo marqué En un partido Beneficio Que hizo el Pupi Zanetti Ellos jugaron juntos Y fue a cancha de Banfield Y estaba el chino Recova En la cancha Y yo tenía pica con el chino Ah, ¿sí? Sí ¿Verdad? Porque Yo había conocido A Álvaro Recova El de los carnavales O sea Claro Yo me confundí Digo Me dice Vos tenés que marcar A Álvaro Recova Ya está Le meto cuerpo ¿Entendés? Lo 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 persigo de atrás Lo apurás un poquito Lo apuro un poco Álvaro Pero cuando yo era el chino Dije no Porque este venía a jugar Estaba muy picante Y entro Yo mentalizado No iré a buscarlo A chamullarlo Le iba a hablar de Gardel Porque es un tema Que el uruguayo pica Claro, eso fue una mental El comer la oreja Le iba a comer la oreja Con Gardel Que es argentino Le iba a ir a buscar a él Claro Donde más nos duele Exacto Para que pique Acá lo hago picar Y donde pico Si me echan Que lo echen a él Claro Me llevo a uno Esa es buena ecuación Porque si vos sacas Un tronco de un equipo Y el crack del otro ¿Quién gana? El que perdió el tronco Puedes decir que Hay los técnicos que te pedían Estás denunciando esto Si querés hacer una denuncia Importante Que hay técnicos Que te pedían a vos Que te lleves Al 9 de ellos O al 10 de ellos Pero es fundamental Como para que A ver Ustedes con 10 Sin vos Era lo mismo que jugar con 11 Esto es una picardía Tal vez se escapa A los reglamentarios Que feo igual Lo que estás denunciando Estos son los sótanos Del profesionalismo Pero es verdad Ha pasado Lo que pasa es que No llegué a El chilo Tenía mucha movilidad No llegué a cruzarlo Y a mí me echaron A los 4 minutos 4 minutos En un partido de beneficio Claro No echan a nadie Está en YouTube Lo enganché a Matías Martín Que me la mostró Y me la robó Y Oliveto En vez de advertirme Viste que dice En los primeros 5 No echan a nadie O sea que el partido Estaba empezado Yo hice un mal cálculo En realidad Si lo tomamos De punto de vista El partido Era el minuto 32 Para mí era el minuto 4 ¿Entendés? El error de cálculo La matemática Me jugó una mala pasada Eran tus primeros 4 Exacto Pero la acción Me dicen los primeros 4 En general No del jugador Claro Totalmente Sabés que tenemos Algunos jugadores De la selección uruguaya Que quieren hablarte Que quieren saludarte Pero quieren también Compartir una anécdota Con vos Y que vos la termines Por ejemplo El Tata González ¿Lo tiene el Tata González? A ver el Tata Sí, el Tata Es un lateral Es un colega A ver Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Quería saludarlos Mandarles un abrazo grande Sobre todo ahí A la visita que tienen hoy A Berludueña Y bueno Preguntarles si recuerda Cómo terminó la tarde Aquel día Que nos enfrentamos A mí me habían dicho Mirá que con ellos Juega Berludueña Va fuerte Es duro Y les digo Yo voy a ir Con todo No voy a sacar la pierna Y bueno Llegó el momento Del encontronazo Que cuente Eber Cómo terminó Un abrazo Y que estén bien Es verdad Es verdad El Tata dice Está en lo cierto Lleva usted razón Como dicen en España Yo entrené Ese trancazo Lo entrené En la semana ¿Ya lo pensaste? Ya lo había pensado Estamos hablando Un ídolo uruguayo Jugador de selección Jugador mundial Yo sabía las perezas Del Tata Entonces yo en la semana Trancaba contra una heladera ¿Viste la heladera? La heladera antigua Con congelador Con congelador arriba Medio redondeada Es como trancar Con un defensor paraguayo O sea Es la suerte y verdad Y yo le iba Con las dos piernas así Que me acuerdo Que Mabel me miraba Qué paso Me decía Yo trancaba Con las dos piernas así Y le volé las dos Viste que estaban paradas Las heladeras Sobre dos cosas De porcelar No sé por qué No le ponían Una pata de fábrica Que viste ¿Te acordás Cómo se acomodaba eso? Tenías que solivianar Claro Dale O si no con el piecito Y acomodaba un coche Con una taza ¿Por qué cuatro tazas? Muy inestable Muy inestable Era tremendo Innecesariamente inestable Diría Y tranqué ahí Y volaban los pedazos De los ahí ¿Me acuerdo? Y entonces cuando llega El momento dividida Uno sabe Cuando se encuentran Dos ásperos El contacto visual Es fundamental Pelota en el medio Es como un duelo Es un western De pronto Pelota en el medio Dando vueltas Ojo inyectado Me imagino Me imagino Ojo inyectado Exacto Colorado como gringo Como gringo del campo ¿Viste? Y la pelota equidistante Porque uno calcula Claro Uno sabe Llega primero él Lo rompo Llego primero yo Y estaba exactamente En el medio Yo fui como terminator Mis ojos midieron Calcularon todo Y fuimos a trancar Y yo salí despedido Es muy áspero Es muy áspero Y salí despedido Y le pegué Y tengo un hijo Encontré el puesto Para usted me dice ¿Verdad? El puesto de Pancho Porque yo fui de cabeza Caíste Al puesto de Pancho Y quedé medio ¿Viste que esas casualidades? Quedé medio sentado Despachando Despachando a Frank Futter Claro Tremendo Pero lo recuerdo Tantas gracias Gracias por No es el único No, no es el único A ver Tenemos el contacto Del loco Abrego A ver que nos dijo Hola Ever Querido Bueno te lo mando ahora Así en esta oscuridad Y hasta Y en este horario Porque viste la producción Está arriba de todo Yo no quería quedarme fuera De mandarte un abrazo Saludarte Feliz de que estés por Uruguay Y que le cuentes a la gente Como vos en lateral derecho Que fuiste ¿Cuál fue tu mejor centro? Si es que hubo Dale Abrazo grande Un ídolo Claro Un ídolo Y un referente Es un tipo de los que yo envidio Porque Tiene más Pases Tiene más transferencia Que un auto usado O sea Tiene más transferencia Que un remiso usado La verdad que yo Si hubiese tenido El 10% De las transferencias Que tuvo el loco No estaba No estaba haciendo Esta mini gira Hoy acá En Montevideo Y Atlántida Olvidaste Estamos en otro nivel Estaba al lado del loco Con el viento ¿Viste el viento Que tenía el loco Cerca? No, no Tremel Estaba en la soledad De algún lugar Un paraje con mucho viento Lo que yo deduje Por lo que yo veo Había mar ahí El loco Obreu Cuando se retira el loco ¿Se retiró o volvió? Porque el loco se revuelve No sabemos El partido de pedida Todavía no fue Tiene más despedida Que los chalchaleros O sea Cada tanto se despide Cuando el loco Obreu Se retiró Terminó la era Maradona Porque se consideró Que el loco Obreu Fue el último jugador En la actividad Que había compartido Claro Con la trayectoria El loco Obreu Yo creo que De Di Stefano a Maradona De Di Stefano a Messi Todos jugaron con el loco Obreu Se jugó En 85 equipos Un referente Un ídolo Un tipo que yo admiro mucho Sobre todo Como muchos El día que picó Un penal Claro En una situación Que tenés que tener Mucho resto Tenés que tener Muchas agallas Yo una vez Yo fallé en una picada ¿Sí? Yo quería hacer una picada Y fallé Y todo el plantel Me lo recriminó Pero O sea Me imagino Estabas en el penal Claro Los compañeros esperando No sé qué Una definición por penal Y vos picaste Picaste la pelota Había un asado ¿Cómo? ¿Cómo la...? Claro Y me dijeron Eber Vos prepará Vos prepará la picada Me dicen ¿Quiénes eran? ¿Había invitados conocidos? Había invitados del periodismo Había gente grosa No puede fallar Yo apichuleé Compré dos salamines Y aparte demostré Impericia Porque el salamín El que sabe Te lo corta Claro En diagonal Con una angulación En diagonal En diagonal Es tremendo Yo lo corté Como un inexperto Como se corta un pepino Tic, 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 tic Y me quedé corto Claro Como quien la pica Y se queda corto Fallaste Tres salamines Y todos se miraron ¿Viste? Y ese día Me recriminaron Por quedarme corto En una picada Centro Como me pregunta el loco Para no fallarle Y contestarle El centro que yo recuerdo Es un centro Con pierna cambiada Yo tiré un centro ¿Cómo con pierna cambiada? ¿Por qué no tiraste Porque me estaba vistiendo Y me había vestido Me había vestido Una sola Me había cambiado Una sola pierna Y la pelota salió Y la metí La metí en la cancha Con pierna cambiada Una sola Tenía cambiada Así como una vez Hice un gol De otro partido ¿Así? También ¿Qué pasó? Rechacé fuerte En una práctica Rechacé fuerte Viste que en la práctica Hay varios campos Claro Y están los U20 Exacto Están los más chicos Yo la saqué De mi campo Yo la saqué De mi campo Despejé Lo que no sabía Es que había otra cancha Perpendicular así Y le entró A otro partido Hice un gol De otro partido Qué bueno Qué excelente Bueno Para conocer más historias ¿Dónde te podemos ir a ver? Bueno Mariana Cueves Es 14 Allí en Montevideo Music Box Y el viernes 15 En Atlántida En el country de Atlántida Ya ustedes que son los expertos En la comunicación De masas Van a dar los lugares Donde Habitat Para uno Sí, sí En Ávita En Ávita En Ávita Es importante que el show Es a las 21 Pero se abre la puerta A las 20 Porque el Montevideo Music Box Tiene para tomar algo Para comer algo Exacto Se van a ver un tremendo show Pero además van a pasar Una linda experiencia Y por supuesto Hay un aforo limitado Por supuesto Hay ventilación Por supuesto Se toma la temperatura Al ingresar Bueno Las medidas Que aseguren Totalmente Poder reírnos un rato Pero libre de cualquier riesgo Con estas y otras anécdotas Jueves 13 de enero Jueves 13 de enero Mañana Montevideo Music Box Estamos bien Mañana jueves En Atlántida Repitimos ¿Cuándo es? El viernes Al otro día Hay las entradas Mientrada.com.ub Y para el viernes Toda la gente De la Costa de Oro Ciudad de la Costa Ahí en Atlántida Al otro día Entonces El viernes 14 Evo Ludueña En el country de Atlántida Me confundo un poco Los días Porque por el viaje No sé Claro El jet duck Pero Pero eso pasa Cuando vos viajás A Estados Unidos A Europa ¿Cuántas horas? Y no sé cuántas horas Metiste ¿Y qué viniste? Yo vine en auto ¿Cuántas horas le metes A Estados Unidos? 10, 9 8, 9 horas ¿Y cuántas horas le metes A Europa? 12, 14 Yo tardé 18 Porque recalentó Fuiste a Australia Te abandonó la ruta Fuiste a Australia Estás en Australia Para mí estoy en Australia Estoy esperando Estoy esperando Cruzarme un canguro En algún lado Estoy en Australia Es la realidad Qué tremendo Hacía tiempo Que no nos reíamos tanto Bueno amigos Muchas gracias Vamos a terminar La nota Yo soy un puntero Yo soy un puntero Izquierdo en este caso ¿Está? Y quiero simplemente Para cerrar la nota Y agradecerte Que nos cuentes brevemente Cómo sería Una marca Cómo para romper No estamos haciendo Apología de romper Pero casi que sí ¿Está? Entonces yo vengo Vamos a hacerlo casi En cámara lenta ¿Cómo sería una marca? ¿Está? De verlo dueño Mirá como yo Con el cuerpo No, no, ya, ya Yo ya veo Lenguaje corporal Vos tenés miedo Porque ya está con las manitas Así En cambio yo Mirá como voy Mirá Bien, vamos Vamos Voy ahí Piso acá Mido Tengo un pie más Voy ahí ¡Tac! ¿Y luego qué digo? Claro A la pelota Sutil, sutil Señores Erruña Muchas gracias Nos vamos a la pausa Ya venimos Dale